los deportistas no se hacen solos podrán tener talento podrán tener hambre, actitudes pero si no hacen causa, si no le enseña de qué sirve el esfuerzo de qué sirve el talento, de qué sirve ese cuerpo que tienen, ¿no? si no tienen la guía de un buen entrenador sí cambió el número de deportistas que tienen la posibilidad de medalla a lo de Tokio, o sea, en tres años ya no son los mismos, o sea, hay posibilidades y eso es bueno, pudo haber estado en malos pasos, pudo haberse desviado en otras cuestiones, y ahora está buscando una marca olímpica esas son las satisfacciones que tiene uno como funcionario, ex deportista, como persona, pero además verlos competir, como tú dices, te cambia totalmente la vida, ¿no? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, bienvenidos a un episodio más de Titanes Paralímpicos, le estamos pasando de maravilla en cada entrega porque estamos platicando con deportistas y con directivos consagrados para que en la justa esta fiesta del deporte adaptado todos estemos enterados y lo festejemos con el equipo nacional mexicano. En esta ocasión les saludo con mucho gusto Eric Fischer, un apasionado me declaro del deporte paralímpico y tenemos no a cualquier personaje tenemos con nosotros al jefe de misión para los Juegos Paralímpicos de París 2024 Israel Benítez mi querido Israel colega saludarte colega porque los dos somos comunicólogos él es el subdirector de calidad para el deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Conade y jefe de misión para estos Juegos Paralímpicos de París 2024 yo no sé cómo decirlo mi estimado Israel pero te sacaste la rifa del tigre porque es una responsabilidad es una responsabilidad qué gusto saludarte Israel te agradezco gracias por la invitación sin duda para mí siempre es un orgullo hablar de nuestros deportistas mexicanos y más cuando los hemos seguido puntualmente en todo su proceso y para mí siempre será apasionante como tú el hablar de los titanes de los seleccionados mexicanos y que el verlos competir pues nos da una inspiración todos los días todos los días para seguir apoyando y apretando al deporte mexicano para entrar en materia y para explicarle a toda la gente que nos hace favor de seguirnos en las diferentes plataformas en titanes paralímpicos qué hace un jefe de misión cuál es su labor sé que son muchísimas pero platícalo tú por favor es una responsabilidad enorme porque debes de llevar la delegación nacional vas en representación de México no solamente son atletas entrenadores fisiatras médicos hay que darle un seguimiento vas en representación de tu país también debes de representar bien en las reuniones previas a los juegos todo lo que tiene que ver con el seguimiento de habitaciones de acomodos las participaciones técnicas cómo se van a transportar los deportistas cómo van a llegar a sus lugares de entrenamiento las mejores condiciones incluso tienes que buscar que tus atletas mexicanos estén lo más cómodo posibles no solamente digo aunque independientemente la sede tenga una organización pero tienes que estar presente en las reuniones tienes que estar en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales porque ya no solamente te pones de acuerdo con autoridades nacionales sino ya tocas los temas internacionales y en ese sentido todo lo que tiene que ver con la organización y cómo llevar a los atletas diría mi directora general son como niños o sea es llevarlos cuidarlos traerlos ver dónde suben dónde bajan cómo están y pues esa es parte de la labor del jefe de misión y que puedan resolver temas que puedan suscitarse en el momento puede ser una controversia puede haber algunos temas de darle sustento a una protesta deportiva que puede suceder el jefe de misión tiene un peso y tiene que conocer la parte técnica tiene que tener a la gente que lo arropa para que en dado momento porque son temas que se definen en el instante si hay una protesta si hay un esquema tienes que saber cómo llevarlo a cabo cómo presentarlo cómo defender al deportista porque puede estar en juego una medalla entonces si tú no sabes cómo actuar en esos momentos que no te lo dice el libro de exactamente oye tienes que actuar en dado cast no no te dice eres el jefe de misión estos son los reglamentos estos son los esquemas y tú tienes que ir viendo la manera de darle soporte y en el momento y con quién pero si no tienes la experiencia o no tienes esa apertura pues puede ser que puedas perder una medalla olímpica por no hacer una protesta adecuadamente te hablo de muchas cosas o sea ese es uno de los temas que puede ser muy fino y también pues darle información y darle un seguimiento técnico deportivo a todos los atletas los atletas van nerviosos van emocionados tienes que estar con ellos de manera cercana y decir tranquilo aquí estamos estamos apoyando tienes que mantenerse ecuanimidad ¿no? por supuesto tal vez no aparece en el ambiente y hay nerviosismo y no está mi acreditación y el resultado no es y mi cuarto en la villa paralímpica no está listo tienes que mantenerte ecuánime para resolver todo eso totalmente ellos van a ver un líder ellos van a ver alguien que los rescalde no alguien que los presione claro sino tienen que ver alguien que diga oye quiero que venga mi jefe de misión porque me siento un poquito preocupada o no o mi transportación o o creo que el horario no es el correcto tienes que estar también en juegos panamericanos o para panamericanos o todo lo que tiene que ver con el deporte también hay retrasos y tienes que estar pendiente si tú no estás pendiente de los horarios puede ser que lo atrasen y el atleta no sepa y el jefe de misión menos entonces el atleta no puede llegar y solamente esperar no todo lleva un esquema un tiempo un espacio y para eso toda la gente que integra la parte administrativa y técnica pues tiene que estar al pendiente de todos ellos y como te digo el liderazgo y decirles aquí estoy contigo tú haz lo tuyo y yo hago lo mío entonces ya el atleta dice ah ok entonces no me preocupo por mi transporte no no me preocupo por mi uniforme no no me preocupo no te preocupes yo que te voy a estar apoyando si hay una controversia me tienes a mí y tú relájate concéntrate y solamente piensa en ganar y en participar y hacer bien tus cosas entonces eso hace que también los entradores se sientan tranquilos ya sabemos que tenemos alguien pero cuando pasa algo y volteas y no ves a nadie el nervio la preocupación y que te pasó no pues es que no había nadie y me preocupé y la presión porque entre los atletas hacen presiones los Panamericanos el tiro con arco aún aún la flecha no pudo clasificarse a los Juegos Olímpicos tuvo que hacer su preclasificatorio o clasificatorio pero porque necesitan ese esquema de soporte ya los atletas que llegan a su competencia pues ya son ellos ya no tienes al entrenador ahora lo tienes pero vaya ya el atleta es el que hace pues todo lo que ha hecho y ha entrenado durante todo el año en el deporte cualquier deporte ya sea el deporte convencional o el deporte adaptado Israel siempre existe la pregunta el directivo del deporte tiene que haber practicado algún deporte a nivel de alto rendimiento para entender las cuestiones y esa polémica siempre va a estar claro en tu caso tú fuiste un atleta de alto rendimiento corriendo 100 metros 400 con vallas 400 con vallas o sea eres alguien que estuvo ahí claro que estuvo en el campo de la competencia estuvo con la presión enfrentándose a competidores ¿cómo te llenó eso para llegar ahora a esta misión tan importante que es encabezar este grupo del contingente mexicano para los paralímpicos en París? mira por esa razón a mí me da esa seguridad porque evidentemente no conocemos todos los deportes independientemente de eso de que fuimos atletas de alto rendimiento estuvimos en eventos internacionales y sabemos la presión y cómo hay que manejarla el estar ya representando a una delegación y a deportistas que tiene un cada uno tiene una una sensibilidad para su competencia pues debes de saber el punto de de ubicar cuál es la fortaleza o la debilidad del deportista entonces eso nos ha sumado a que en el momento justo en lugar de presionar al atleta le des un empujón de 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 fuerza de voluntad de coraje pero para eso existen los los coaches deportivos el el psicólogo del deporte que no solamente es échale ganas suerte persínate digo que bueno mucha gente somos creyentes pero no solamente es eso necesitas enfrentarte a las mentes más fuertes vas a competir con los mejores del mundo y eso es en en el deporte paralímpico en el en cualquier deporte vas a hacer con los mejores del mundo entonces tienes que tener esa capacidad de de controlarte o de explotar porque también tienes que tener esa capacidad lo que hace el psicólogo del deporte no nada es écharle ganas no nos enseñan a dormir bien a concentrarse a a no desviarse si piensas mucho te cansas si no piensas si entras muy si o la competencia también es malo dependiendo de la prueba ¿no? porque si es este tiro con arco pues no puedes entrar todo activo ¿no? es ecuánime y tiene cada uno su estrategia el deporte de contacto el deporte de marca de tiempo de lugar cada uno tiene esa parte entonces la experiencia que me ha dado el deporte de alto rendimiento es saber lo que ocupa el atleta en competencia y es ahí digo lo demás se hace con las federaciones se hace un análisis se hace una estrategia las mejores condiciones pero el punto fino es donde ya están buscando una medalla y puede ser por un segundo una milésima un salto un lanzamiento un punto entonces es ahí donde donde aplicamos y nos apasionamos por supuesto para que México tenga las mejores condiciones me gusta escucharte eso porque además de ser deportista de alto rendimiento eres colega eres comunicólogo así es entonces de pronto la prensa deportiva decimos ¡ah! mal resultado culpa de la federación culpa de la gente de pantalón largo los que están afuera ¿por qué? porque de pronto es lo más cómodo decir la culpa es de ellos menos del deportista o de nosotros porque estamos mal informando o de ellos porque no se prepararon me parece que es un cúmulo de experiencias que deben encontrarse en un lugar para garantizar el éxito en un evento deportivo totalmente yo aplico digo aunque soy comunicólogo y no soy un medio pero sí lo aplico a la hora de de hacer los acuerdos a nivel administrativo o incluso político es decir buscamos la forma siempre de llevar a mejor rumbo ya sea un equipo un atleta un entrenador y con la apertura de que nos queda claro que cada uno tiene su función no la podemos hacer de todólogos o sea yo aunque sea aunque haya sido atleta al torneamiento no puedo ser entrenado decirle oye estás entrenando mal es decir evitamos el involucrarnos donde no nos toca pero sí podemos conducir y cuando una federación un federativo se abre y acepta el diálogo y acepta una propuesta positiva y acepta experiencia pues se suma todo suma y entonces a veces las federaciones se cerraban a veces los atletas también el atleta le dices oye te voy a poner un psicólogo no si no estoy loco no 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 es que estés loco sino estamos hablando de algo que necesitan los atletas de alto rendimiento y les damos todas estas herramientas para que puedan sumar y si eres quien nunca lo había tenido pruébalo digo nunca lo hacemos ya faltando una semana o días para la competencia y mucho menos faltando un minuto para su competencia porque nunca lo ha practicado ni lo ha hecho siempre lo hacemos previo a ya para que el atleta vaya con toda la experiencia decir ya sé que tengo que relajarme ya cuando entre la pista me voy a activar es bien diferente a estar todo el tiempo ya quiero correr ya quiero correr la ansiedad también te cansa mentalmente entonces me ha servido mucho esta experiencia de también tener cargos políticos anteriores del deporte y es lo que me ha llevado a transmitirlo y llevamos también una numeralia una numeralia de estadísticas analíticos y con esto nos da una claridad de cómo apoyar y de cómo conducir a los deportistas llevamos exactamente la historia del deportista en todo su proceso cómo ha competido cómo se ha desempeñado en la competencia en el entrenamiento hay atletas que son muy buenos en el entrenamiento y en la competencia ya se les cuesta trabajo y entonces les cambiamos la dinámica pero todo también con una numeralia que no se equivoca ese es el punto o sea no se equivoca antes nos íbamos con el feeling de que no esto es bueno y vamos a echarle ganas y el aplauso si eso también ayuda pero ya nos vamos a cuestiones científicas del deporte ese apoyo un coaching que vas por aquí vas bien enfócate en esto buenos entrenadores buenas instalaciones condiciones de viaje es el cúmulo de todo que te va a garantizar una posibilidad de éxito mayor así es así se ha aplicado con todos los deportes no solamente con el paralímpico el paralímpico tiene sus detalles complejos pero no difícil en el sentido de que cada uno de ellos pues son diferentes categorías diferentes pruebas pero siempre vamos sumando esa parte o sea buscamos que si tengan ese apoyo que si sientan esa comodidad tenían una perspectiva diferente a mi me da mucho gusto decirlo a estas alturas que llevamos 6 años al frente del alto rendimiento de ver la parte médica la parte estratégica la parte de apoyos de económicos independientemente todos los atletas pues tienen un centro alto rendimiento de rendimiento de primer nivel que es el centro de alto rendimiento del cenar y el copame cepamex es de los de los más completos que hay a veces los que estaban aquí dicen es que bueno entreno todos los días pero cuando viene un extranjero dice es una maravilla ¿no? o sea realmente lo dicen la gente extranjera dice son instalaciones de primer mundo han venido medallistas olímpicos y han dicho oye no sabía que en México había este nivel de atención a los deportistas ahora entiendo por qué México sigue manteniéndose porque si ponemos atención en eso los patrocinadores que hemos logrado por parte de los programas de CONADE como el FIDEPORTE que es el estímulo que pagan las empresas en lugar de pagárselas a Hacienda se la pagan al deporte y todo lo concentramos en los centros de alto rendimiento de CONADE y eso ha sumado a tener instalaciones de primer mundo entonces el atleta se siente bien duerme bien come bien tenemos especial atención en la comida que son detalles que a veces el atleta dice pero ¿en qué me apoyan si no tengo beca? no, pero cada día o cada atleta que se queda un mes cuesta 80 mil pesos en CONADE entonces eso es lo que a veces les explicamos no es que la beca sea alta o sea baja una beca no te va a alcanzar nunca para tener un equipo disciplinario o para tener viajes y competencias entonces nosotros hacemos el click con todo eso le decimos a ver el hecho de sumarte una beca sumarte competencias campamentos buena alimentación médicos todo pues ese es el apoyo que recibe el atleta no solamente es el económico sino es la atención entonces como dices tú a veces los medios dicen oye pobre atleta que no le pagan una beca que se haya atrasado por cualquier cosa o simplemente por no tener resultados se le baja porque son tabuladores tienes buenos resultados te va bien no tienes buenos resultados va bajando la beca hasta el grado donde ya ya no estás en condiciones y se te puede dar de baja pero son reglas y esas reglas le sirven a todos también motiva a los atletas a decir ah si gano medalla entonces voy a cobrar esto claro está estipulado entonces que sea un tema también de de aspiracional y no solamente decir ah ya la tengo y me conformo y aquí me quedo entonces hemos luchado con muchos esquemas que antes estaban fijos que pensaban que tenías una beca y te la quitaban ah pues que mal no estamos cambiando todo el apoyo que ha tenido el atleta mexicano el deporte paralímpico ha tenido clasificaciones que son temas que aparentemente no son para para competir o no son para para foguearse sino clasificarse el hecho de tener una clasificación de primer nivel y eso lo aprendí con Liliana Suárez que la hacía de Copame la aprendí muy bien eso porque le dije oye si no van a competir no van a clasificarse dije no entiendo dijo dije la verdad dije no entiendo no dice no van a que se clasifiquen a ver en qué categoría pueden participar y en cuáles no y eso es tan importante porque puede ser una medalla y puede ser que esto cambie totalmente el rumbo de tu preparación y de tus competidores entonces ese es un esquema que yo no lo viví en el alto rendimiento como atleta especialista y que es importante y cuesta bastante recurso pero es una inversión más bien no es que cueste sino es una buena inversión y entonces los atletas están súper bien clasificados y eso nos ha dado que se tengan buenos resultados y además que la lucha que ha hecho Liliana en cuanto a hacer nuevos prospectos porque teníamos o tenemos estamos haciendo un cambio generacional en el deporte paralímpico es correcto ese es el punto en el que se ha luchado por primera vez hicieron los Juegos paralímpicos juveniles o sea eso ha marcado impresionantemente el tema de ir sacando nuevos talentos y nuevos atletas y y si los hay nada más que si se había estancado un poco con los mismos deportistas ¿no? que ya los conocemos que nos han dado muchas glorias y han sido de gran satisfacción para México pero ya tenemos que ir cambiando y no porque sean malos necesitamos ver quién viene atrás y no solamente irnos con la con la misma de qué bueno que ganaron los mismos los mismos no son un orgullo mexicano y nos han dado muchas medallas pero sin embargo ya necesitamos ir haciendo el acercamiento por la nueva generación yo me acuerdo tuve la dicha porque así lo digo de cubrir los Juegos Paralímpicos de Sydney en el 2000 en Australia y ahí estaba una jovencita a la que quiero mucho y aprecio y admiro Amalia Pérez claro seis Juegos Paralímpicos después va a estar en París 2024 y quién quita a Amalia y gana otra medalla imagínate es un orgullo Amalia es un orgullo tantos Juegos Olímpicos y lo vuelvo a repetir o sea no porque ella lleve seis Juegos Olímpicos ya es mala no claro que va por medalla porque si siguen compitiendo a nivel ah pues que siga por el tiempo que el cuerpo aguante por supuesto y eso es mejor y está bien visto por la sociedad está bien visto por los atletas que quieren ser olímpicos paralímpicos y que dicen si podemos o sea no hay barrera y más ellos que tienen esa mentalidad más desarrollada que uno que lleva el deporte convencional ellos están convencidos de que pueden hacerlo aún con alguna discapacidad algún tema que tengan pero lo pueden hacer y esa parte es la que también alimenta a los que vienen de abajo dicen yo quiero también quiero llevar los Juegos Olímpicos es una inspiración para los que vienen atrás esa es la parte en la que estamos sumando o sea y vuelvo a repetir la federación hace su parte COPAME hace su parte la CONADE hace su parte y cada uno va sumando y con esto pues le damos certeza al deportista a veces decían no no hay dinero no se puede luego es mucho dinero pero a mí no me pusieron para ahorrar dinero también me pusieron para aplicar bien entonces ese es el punto porque de nada sirve que yo diga ah ahorramos mucho dinero pues sí pero los atletas no salen a competir o no tienen entrenadores unos también bien atendidos pues de qué sirve entonces yo siempre he sido la idea de aplicar bien el recurso directamente hacia los deportistas con el apoyo de las federaciones y hemos logrado una buena química con las federaciones has de recordar que en años anteriores era así que la federación no se lleva y no se puede ahora hemos logrado claro escuchando primero escuchando necesidades y ellos también les pido lo mismo ahora escuchen a la CONADE qué propuestas tienen entonces ahí hemos construido la estrategia para llegar a los Juegos Olímpicos para París una selección fuerte una selección fuerte que seguramente va a dar muchos Logos Olímpicos tuvieron que tomar un proceso de profesionalizarse deportistas directivos entrenadores para no dejar las cosas así como que al sentimiento al ahí se va como que cada quien tomar su responsabilidad y decir vamos para lo mismo y si queremos resultados pues tenemos que echar nuestro resto tenemos que jugar hacia nuestra última carta y es tomar tu papel en todos los aspectos en lo bueno y en lo no tan bueno claro porque yo siempre les pido apertura yo escucho a todos y no es de 5 minutos 2 minutos no hasta horas enteras semanas y con esto les pido también lo mismo ahora escuchen a nosotros cuál es la estrategia los números cómo creemos que está la selección de paralímpicos cómo está cada uno de los deportistas individualizamos las estrategias no lo hacemos global de que todos necesitan ir a España a lo mejor unos van a España otros van a Turquía otros van a Europa a Asia y es decir es ahí donde le damos el toque y antes era no todos tienen que ir juntos y llegar juntos e irse juntos sí pero al de salto no les sirve lo mismo que al de lanzamientos entonces empezamos ya a distribuir esa estrategia para los atletas donde sí tengan competencia cómo vas a esperar un resultado diferente haciendo lo mismo siempre es correcto ese es el punto pero se necesita la persuasión del comunicador claro sí es lo que te digo tenemos la triada perfecta contigo exacto comunicador comunicador dicho sea de paso con modestia aparte del directivo deportivo y del hombre que hizo también deporte claro claro que estuvo en los diferentes lados así es así es corriendo nadando en la pista combatiendo levantando todo todo y esta combinación pues sumo y aplicamos las estrategias de persuasión para decirle todo va a salir bien pero con esquemas que son científicos claro no es lo que diga yo es lo que dice la parte científica es lo que dice que nos va a ir mejor si aplicamos si sumamos y si hacemos entonces no me cuesta tanto trabajo no me peleo con nadie claro porque estoy diciéndoles que les va a ir bien y no van a perder nada o sea ya estaban con una mentalidad y el irles cambiando ha ayudado mucho en los resultados como ves el rostro del deportista cuando dice sin cierto no claro yo que era tan reacio a ese cambio y ahora veo que mejoran mis tiempos mejoran mi condición ese cambio es bonito es bueno es bueno porque ellos de verdad lo sienten yo les dije denme la oportunidad de sentarme a hacer la estrategia con ustedes a ver no perdemos nada ustedes ya traen un esquema durante muchos años y cuando veo un resultado dicen no pues así sí entonces los quiero más y ya saben y aparte los haces partícipe de que se sientan más seguros el atleta dice estoy de acuerdo que nos lleven a eventos importantes de calidad con tiempo que lleguemos con días de anticipación antes era un pleito eso no como los llevas días antes van a gastarse el dinero o sea yo no me engancho en esos temas que restan al contrario yo seguiré soportando que siempre va a ser mejor que el atleta llegue con tiempo ¿sí? es más recurso sí pero vale la pena entonces cuando el atleta dice ¿de veras me puedo ir una semana antes? porque yo siempre llegaba me dejaba del avión y competía sí 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 y aún así le iba bien ahora imagínate que llegues te adaptes veas la pista sientas pues llegas más motivado me echas más descansado en los cambios de horario ¿no? también tiene mucho que ver de que te tienes que adaptar porque llegas y te da sueño y o sea todos esos detalles pues ya han estado afinándose en todos cada uno de los deportistas ¿no? por eso los individualizamos y aunque sean en equipo trabajo en equipo también tenemos que saber cuáles son las fortalezas de cada uno que sume al equipo y es así como pues hemos tenido éxito en esos detalles hay otros deportes que necesitan trabajar más se necesita tener más atletas de iniciación pero ya hemos avanzado bastante en el deporte mexicano que bueno la delegación paralímpica mexicana ya supera los 60 integrantes y que puede crecer así es ya superamos el número Tokio 20 20 más uno ya ya se superó y esto habla de de que hay un esfuerzo por clasificar a los atletas y que no lo dejamos una de las estrategias para aumentar el número de atletas no solamente del deporte paralímpico sino también del olímpico es que se clasificaran con un año de anticipación qué diferente es clasificarte un año antes para que te clasifiques en la última oportunidad faltando unos días para Juegos Olímpicos es un desgaste emocional entonces para nosotros aumentar el número de atletas clasificados en Juegos Paralímpicos pues buscamos que se fuera con más tiempo y no faltando una semana para hacer el cierre digo suele pasar pero ya no lo haces con la mayoría y la gran mayoría se clasificó el año pasado en Juegos Panamericanos se clasificaron en compas mundiales en campeonatos y eso habla de que ya estás clasificado ahora concéntrate en prepararte a que estés buscando en el último momento porque no tuviste recurso para buscar esa competencia o esa clasificación entonces el atleta llega desgastado y cansado oye ya logré clasificar pero faltan tres una semana para Juegos Olímpicos y ya estoy agotado mentalmente mentalmente entonces esa estrategia de buscar que sumen no solamente en numeral y decir ah que bueno que llevamos más no es esos atletas 67 más o menos que se van a estar clasificando Juegos Paralímpicos ahora empujarlos a que se metan a las medallas los que están en tercer en quinto sexto séptimo lugar cuarto quinto lugar empujarlos a que sean medallistas y es ahí donde ya entra la colaboración de todos entre la jefatura de misión entre el comité paralímpico mexicano entran todos los entrenadores hay que darles el voto de confianza a los entrenadores mexicanos eso fue otra de las líneas que llevamos en la CONADE darle la fortaleza al entrenador mexicano agradecemos que los extranjeros nos sumen y hemos tenido escuelas cubanas y hemos tenido muchas cosas y han sumado al deporte mexicano sin embargo hemos estado con una política de sumar ayudar apoyar capacitar al entrenador porque todos nos preocupamos por el atleta pero quien hace el atleta el entrenador el entrenador lleva la batuta y a veces es el menos una vez un entrenador muy querido del deporte mexicano me dijo una frase que englobaba tanto me dice los deportistas no se hacen solos exacto podrán tener talento podrán tener hambre actitudes pero si no se encausa si no le enseña de que sirve el esfuerzo de que sirve el talento de que sirve ese cuerpo que tiene no si no tienen la guía de un buen entrenador y ese entrenador también es parte de los resultados pero el entrenador es el que dejan a lo último a veces o sea era de que ah ya ganó el atleta y que bueno y tu entrenador piensa por allá debe estar el entrenador es parte fundamental pero si no le damos tampoco la confianza al entrenador y no le damos el interés al entrenador pues también se desentiende dice pues si que bueno que ganó mi atleta pero pues yo soy un 0 al izquierdo y nosotros estamos logrando darle esa capacidad al entrenador decirle a ver si lo trajiste a Józco Olímpicos es porque eres un buen entrenador hay entrenadores que no acabaron la primaria pero tienen medallas olímpicas claro y eso es eso es admirable y valorable entonces en la CONADE apoyamos oye es que no es doctor en ciencias del deporte pero tiene más medallas olímpicas que cualquier doctor sin menospreciar y sin darle el descrédito a un doctor en ciencias del deporte pero más sin embargo pues tenemos que empezar a capacitar cada vez más a los entrenadores mexicanos y eso es un orgullo que tú traigas un resultado en los analíticos finales que lo hayas hecho con el 80% de los entrenadores mexicanos eso habla de que tenemos talento y que tenemos ganas de sacar a México adelante y que se le pague lo mismo a un entrenador mexicano que a un extranjero anteriormente era eres extranjero te pagamos la cuota más alta eres mexicano sí claro bueno confórmate con que te dé entrada a la zona de entrenamiento no puede ser ¿me entiendes? entonces son cosas que menciono porque estamos poniendo atención a los entrenadores dándole la confianza no podemos llegar a imponerles y decirles haz lo que tienes que hacer porque yo pago no no es el tema es uno se indica es que hacemos sumamos y todos salimos bien entonces el entrenador ya se siente un poco más liberado escuchado porque no solamente es ah sí lo que tú digas no a ver ah ya te entendí vamos a hacerlo entonces es parte de las estrategias que hemos hecho para que esto vaya interesante hazte cuenta que no los está viendo aquí Liliana Suárez Carrión la titular del Comité Paralímpico Mexicano y para todos nuestros amigos que nos siguen en este capítulo de Titanes Paralímpicos ¿cómo se espera? ¿cómo espera Conade que le va a ir a la delegación mexicana en estos Juegos de París 2024? no sé si quieras hablar de números y de pronósticos si quieres ser muy cauto platícanos no es tanto que mira hemos tenido tanto la numeralia de los Juegos Olímpicos y de los Paralímpicos que nos dan una certeza o sea los números y te lo vuelvo a comentar antes era de que ay ganó qué sorpresa para nosotros no es sorpresa si llevamos bien los números no es sorpresa sabemos qué atleta está tocando una medalla qué atleta se está metiendo a una final qué atleta con esas características y saliendo en las mejores condiciones puede lograrlo porque lo dicen así los números sus mejores puntos estrategias las medallas siempre hemos dicho que no queremos presionar al deportista y si decimos medallas y decimos nombres decimos oye ya le colgaron las medallas antes de siempre hay una especulación en que o es bueno decirlo o no decirlo los números están bien claros por nosotros lo trabajamos con las federaciones y decimos este sí tiene capacidad este tiene la posibilidad de la medalla por supuesto dependiendo si es deporte de contacto por ejemplo para taekwondo con quien le vaya a tocar a nuestro mejor deportista y si le toca una llave donde haya más competitividad pero se va definiendo y se va haciendo cada vez más fino y sin duda pues si tenemos un pronóstico es decir a ver vamos a igualar o mejorar lo de Tokio que es un muy buen un muy buen pronóstico pero si tenemos la capacidad para mejorar el independientemente que ya analizamos y ya los analíticos nos dijeron que ya nuestra generación ya va un poquito saliendo pero sin embargo siguen siendo competitivos entonces los números que vamos a llevar a traer de París pues van a ser muy buenos a pesar de que hay atletas que ya definitivamente ya no están compitiendo si cambió el número de deportistas que tienen la posibilidad de medalla a lo de Tokio o sea en tres años ya no son los mismos o sea hay posibilidades y eso es bueno tener decir ah no porque uno se aprende hasta de memoria ya sabemos quién va a ganar medalla pero ahora dices ah no ahora ya tenemos otros actores que puedan meterse a la medalla por supuesto el tiro para tiro con arco va a estar de muy buen nivel el perataekwondo el peratletismo o sea es donde tenemos las grandes posibilidades de tener medallas y que están en un sentido muy dirigidos y muy atendidos esos deportistas que van a estar buscando su medalla olímpica mucha gente tal vez no se ha dado el tiempo o la oportunidad de ver una disciplina deportiva de competidores paralímpicos yo los invito háganlo y va a ser una gran experiencia porque no solamente son las historias de vida que por supuesto que suman que son importantes de como la gente hace magia para hacer deporte y además llevar su vida estudiar trabajar mantener una familia punto y aparte de ese tema verlos en el área de competencia es una inspiración Israel es una maravilla se practica el deporte es una maravilla totalmente nosotros tenemos aparte de que tienen el centro CEPAMEX el que es paralímpico también los llevamos al centro olímpico es decir el CENAL el centro de alto rendimiento que tiene la CONADE y aunque tienen su espacio pero ellos también se sienten muy bien estando en los centros de alto rendimiento nos ha ayudado hay nadadores que practican o entrenan en esos lugares y el hecho de llegar a las competencias los deportistas paralímpicos en los escenarios tan grandes a veces también te puede afectar o te puede ayudar una te puede motivar llegar y decir que padre está y hay veces que no te haces chiquito y es ahí donde buscamos incluso hay deportes como el para atletismo que compiten con los convencionales y eso ha dado una asertividad impresionante o sea hemos organizado eventos cuando yo era presidente de la asociación de Veracruz todos mis eventos que hacía en el estado de Veracruz invitaba a los atletas paralímpicos silla de ruedas los metíamos a hacer competencias oficiales no de pues métanlos y que padre se ve no a competir les damos el mismo trato por supuesto que el atleta que estaba buscando una marca olímpica y se hacían eventos donde hacías la mezcla nada de que ah es que como le falta un brazo no puedes saltar saltan hasta mejores que algunos atletas convencionales entonces para mí es un orgullo y como dices tú velos competir ver a un atleta de salto en longitud que salta casi 7 metros ganándole a los que están con todas sus capacidades pues para mí es un orgullo verlos y decirles que bueno hay atletas que viven en sus estados muy complicado por la familia por la situación que pueda haber y se les complica el hecho de traerlos al centro de alto rendimiento les cambia totalmente la vida y como como te emociones cuando compiten pues dices que bueno que si sirvió pudo haber estado en malos pasos pudo haberse desviado en otras cuestiones y ahora está buscando una marca olímpica esas son las satisfacciones que tiene uno como funcionario ex deportista como persona pero además verlos competir como tú dices te cambia totalmente la vida ¿no? totalmente te lo platico como una anécdota personal y para todos los amigos de titales paralímpicos he tenido la fortuna de ir a 7 Juegos Olímpicos y de transmitir 7 Juegos Olímpicos que para mí es el principio y fin de mi carrera más allá de un mundial de fútbol los Juegos Olímpicos los Juegos Paralímpicos cubrir los Juegos de Sidney en el 2000 que fueron mis primeros ya pasó un poquito de tiempo pero aún la televisión era color una maravilla al término del evento ceremonia de clausura va saliendo la delegación mexicana y nosotros el pequeño contingente que los fuimos a cubrir y que se hizo un trabajo tan bonito entre deportistas entrenadores equipo multidisciplinario y nosotros que íbamos a la cobertura cuando pasaron junto a nosotros en la salida de maratón nos tomaron de la mano a cada uno de nosotros y nos hicieron desfilar en la ceremonia de clausura que increíble yo desfilé con una delegación mexicana paralímpica en los Juegos de Sidney 2000 y saludando a la gente como parte de uno de ellos claro y ibas empujando la silla de ruedas te iban abrazando ibas con la muleta y tú aquí saludando claro para mí es el mira puedo retirarme de este trabajo mañana y para mí esa experiencia excelente y en la pantalla apareció nada es capaz de vencer al espíritu humano así es y los deportistas que van a los paralímpicos esa es la clave eso es lo que te impresiona eso es lo que te impresiona cuando llego a la CONADE y nos involucramos con el deporte paralímpico pues yo fui honesto le dije yo conozco todo el tema me ayudan Liliana su gente claro que sí dale a ver qué quieres saber no pues todo ¿no? y el hecho de ver cómo se apasionan los atletas y cómo se integran y cómo van y este y que tiene cada uno su identidad propia y te ayudan y se suman y yo no tengo pena de preguntar al atleta oye ¿qué prueba es la que haces? claro no tengo pena no me quiero equivocar ¿verdad? y quiero saber y conocer tu prueba a ver qué nivel tiene cómo estás estructurado y entonces eso a mí me ayuda a sumarme y a identificarme con ello como dices tú te sumas y dices ah qué padre yo también quiero ser parte de ese triunfo de esa medalla aunque son medallas de los atletas pero uno también se siente con ese granito que aportó de decir oye qué bueno y me da mucho gusto que ese atleta haya ganado una medalla sabiendo que tuvo un seguimiento deportivo una atención y que el ver que ganan se suban al podio tuve la oportunidad de premiar casi todos los mexicanos en Chile es decir me invitaban como funcionario como viceministro del deporte en esa ocasión mi directora no estaba me invitaron y estuve premiando atletas de todas las partes del mundo o sea bueno de América ¿no? en este caso Juegos Panamericanos y era un gusto ver y premiar a los mexicanos y me decían este subdirector ¿me puede premiar? porque nos da emoción ver que está un mexicano premiando y esos detalles como dices tú pues esos son invaluables o sea no puedes cambiar eso por solamente sentarte en la mesa y dirigir sin saber qué estás haciendo te noto motivado Israel no a ver siempre bien motivado no sabes no sabes o sea estoy feliz de la responsabilidad de tener ser jefe de misión es una responsabilidad no es un papel no es un puesto yo se lo decía Liliana o sea Liliana entiendo la posición entiendo la responsabilidad si todo sale bien que bueno pero si algo sale mal yo tengo una responsabilidad entonces es la cuestión en la cual nos estamos sumando hemos hecho muchas reuniones no dejamos nada al aire intentamos hacerlo más efectivos en todos los procesos y claro que nos motiva o sea nos motiva en todo hay un equipo hay una motivación entre instituciones COPAME CONADE no hay forma ni hay rupturas ni hay jaloneos ni hay temas políticos estamos hablando de sumar por México y nunca dividimos es que COPAME es que CONADE es que decimos es que dicen nunca hemos dividido ¿por qué? porque vamos como delegación de México las medallas las va a ganar no la CONADE no la COPAME las va a ganar México y va a quedar en la historia entonces ese esquema también lo hemos dejado muy claro y damos ejemplos ejemplos y a los deportistas que vean que estamos unidos y no estemos peleados que nos digan ah estamos peleados con CONADE no señores ya eso ya pasó eso no va a ser y eso ha ayudado a que tengamos una muy buena relación con COPAME y que tengamos esas esas expectativas positivas para llegar a esto y a mí me da mucho gusto cada vez que llega una reunión con entrenadores que se sientan importantes yo me siento más importante porque pues estoy con la con la delegación de México ellos también se siente importante que venga el dirigente y diga oye que bueno y los escucho y platicamos y ah pero le puedo platicar algo que no esté fuera de esto claro también o sea es decir estamos abiertos a que el atleta paralímpico mexicano tenga todo aquí nada de que me hablas no me hablas los saludo les pregunto les digo estamos en la competencia respetamos su espacio también de competencia para no quitarles yo no puedo llegar y saludarlos con el pleno entrenamiento porque cuando yo era atleta no me gustaba que llegara a interrumpirme ¿no? entonces esos detalles también ayudan porque luego llega el funcionario y foto y la atleta oye pero estoy entrenando estoy a punto de competir en mi final olímpica y me vienes a distraer porque y claro el atleta el atleta no quiere ser grosero el atleta dice no bueno pues ya pues si ya llegó el funcionario y hay que tomarse la foto ¿no? sí y no o sea yo evito claro oye una foto claro pero no llego y la foto y me voy y me vale un gorro que diga no es esa es esa aplicación del ser humano decir a ver realmente que ocupan que hacen que podemos hacer y que podemos sumar y eso ha ayudado mucho a que se vaya mejorando siempre hay detalles siempre los va a haber pero siempre estamos en pro de llegar a Juegos Olímpicos en los mejores en todos los eventos claro por supuesto americanos ¿se acordó ya cómo va a ser el estímulo económico para el deportista que gane presea o que tenga algún lugar entre los ocho mejores del mundo según su disciplina ¿se llegó ya una cuerda? sí mira ya ya sí va a haber estímulo se está definiendo el monto pero sí va a haber estímulo por medalla primero son el tercero pero también la participación el simple hecho de que la atleta ya clasifique ya tiene un estímulo económico el entrenador que ya esté ya tiene un estímulo económico y esto es aparte de todo lo que llevan los planes de CONADE es un estímulo del presidente es un estímulo que da presidencia que da Andrés Manuel López Obrador a los deportistas directamente y eso ha ayudado muchísimo porque aun cuando fue en pandemia volvieron a dar estímulos a los deportistas y claro que a veces es más de lo que ganan en la beca entonces a veces el atleta dice es que no me pagan la beca pero tienes tu estímulo tienes tus entrenamientos tus competencias y demás entonces en esa situación el estímulo a ellos sí les motiva decir ah hombre digo no voy a decir ahorita montos porque están trabajando pero es muy bueno va a ser muy bueno el atleta que gane una medalla o esté dentro de los mejores o incluso haya clasificado los 67 deportistas que van o 65 ahorita a Juegos Olímpicos van a tener su estímulo y es un estímulo que les va a ayudar para su preparación para que los atletas puedan decir ah que bueno necesito independientemente que los dotamos con material deportivo de primer nivel pero pues ellos pueden tener una ropa especial para ellos que lo haga más cómodo una silla diferente detalles así ¿no? pero para eso es el estímulo para que puedan tener este pues más cosas para lograr sus tiempos sus marcas cada quien es libre de ocupar su recurso como quiera pero sin embargo los atletas saben que de entrada ya tiene un estímulo ganado Israel no me resta más que desearte mucho éxito como cabeza de misión de la delegación mexicana paralímpica para París 2024 gracias que les vaya muy bien a todos deportistas equipo multidisciplinario a la afición a la gente que vaya a verlos por supuesto a ellos que son los estelares de este show ¿no? que son los Juegos Paralímpicos que es una fiesta deportiva de la juventud así es que hagan su mejor esfuerzo que se obtengan los resultados que se puedan obtener con base a su talento a su dedicación a su entrega y que tú que vas coordinando tantos esfuerzos pues que el día te dé las horas necesarias no pagues tu teléfono por favor siempre atento y que es un gran evento Israel gracias gracias y así va a ser y te agradezco igual esa energía que nos transmites también a todo el equipo y a toda la delegación y vamos a hacer lo mejor para México y estoy seguro que vamos a dar muchas satisfacciones al país así será gracias gracias Israel Benítez jefe de misión del equipo paralímpico mexicano para los Juegos de París 2024 esto fue un capítulo más de Titanes Paralímpicos nos vemos en la próxima les saludo con mucho gusto Eric Fischer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!